Y os presento, vamos a hablar sobre ello con Mara D'Arcón, fundadora de Socialcar, con Ángel Mesado, Public Policy de Airbnb y Violeta Díaz de Intercambio de Casas. Y nos acompañará, me acompañará en la moderación de esta mesa, Rafael González de Vivencial Value. Así que nada, empezaremos con una pequeña intervención de cada uno de vosotros, que nos expliquéis ese perfil de usuario que vosotros tenéis en vuestras plataformas. ¿Te parece, Mar? Sí. Bueno, Socialcar, alquiler de vehículos entre particulares o el Airbnb de los coches, nos han llamado alguna vez para hacerlo fácil. Es cierto que es un negocio que apareció para locales, o sea, de local a local. O sea, no teníamos previsto que esto fuera un servicio para turistas, pero sí que al poco tiempo empezamos a recibir una demanda natural de viajeros. Y, de hecho, la plataforma tampoco estaba adaptada porque hay una parte de gestión de multas y tal, que no es lo mismo para alguien con un DNI que para alguien que no reside ni es un nacional. Entonces, rápidamente tuvimos que adaptarlo porque había esta demanda. Y venía de países donde nuestro servicio ya llevaba unos años más usándose, donde hay muchos operadores, o sea, que venía porque en sus países lo usan. Y eso que nuestra oferta no está en los aeropuertos. O sea, el turista viene y viene a la ciudad y va a buscar ese coche de ese particular. Entonces, bueno, ha sido un perfil de usuario, el del turista, que ha venido de una forma totalmente natural, sola, y que está creciendo hoy. Bueno, se ha hablado mucho también del hecho de que se habla siempre de que es como esta generación más joven, la de los usuarios de plataformas de consumo colaborativo, y parece que las estadísticas dicen un poco lo contrario. Sí, no, o sea, exacto. O sea, nosotros, claro, al final es un marketplace, tienes dos tipos de usuarios. Yo tengo el que ofrece la oferta, el que pone la oferta, que son los coches, y el que genera la demanda. Entonces, donde está la oferta, el perfil de usuario no es un millenial. O sea, no es millenial. O sea, son gente de 35 para arriba, porque son quien se puede comprar un coche hoy en día y quien puede tener un coche. Y por el otro lado, sí que ya el usuario, el que alquila ese tipo de vehículos, sí que ya es un millenial. O sea, hay un gap de edad entre unos y otros. Todos sí que son un nivel sociocultural medio alto, gente formada, gente que le ve los beneficios a esto, que quiere probar, que se inquieta. Sí que ya es un perfil más conocido como el millenial. Tecnológico, esto sí. Pero es curioso el turista, ¿no? O sea, que el turista sea donde sea, ha venido de países donde esto se usa y quiere usar lo mismo. Muy bien. Y Ángel, ¿qué nos puedes explicar del usuario de Airbnb? Pues, respecto al usuario, y empezando un poco desde el principio, Airbnb es una plataforma global que pone en contacto anfitriones ofreciendo un espacio único, con viajeros, buscando una experiencia genuína, una experiencia local. De hecho, desde el principio, cuando los fundadores, tres jóvenes emprendedores en San Francisco, decidieron alojar en la casa en la que vivían, en su casa, a tres asistentes a un congreso de diseño, se dieron cuenta de la relación personal que se establecía en este tipo de alojamiento, de esta manera de viajar, algo que iba más allá de la relación comercial clásica. Y, de hecho, bueno, ya desde esa primera reserva, de los tres primeros viajeros en Airbnb, en 2008, pues, más de 50 millones de viajeros han viajado utilizando Airbnb. Esta cifra no muestra el éxito, o no muestra solo el éxito, de una empresa determinada o de un modelo de negocio. Lo que nos muestra definitivamente es un cambio de paradigma, una nueva manera de viajar que están trayendo las nuevas tecnologías, no necesariamente un solo modelo de negocio. De hecho, por eso estamos aquí, por eso estamos hablando de economía colaborativa. En este sentido, lo que vemos, desde Airbnb hemos ido trabajando diferentes estudios de impacto económico. En España hemos hecho en Barcelona, hemos hecho en Madrid, pero también lo hemos ido realizando en las principales ciudades internacionales. Y estos estudios nos ayudan a entender el perfil del viajero y el perfil de esta experiencia que comentaba. Al hilo de lo que comentabais ahora mismo, es sorprendente ver cómo la media de edad es bastante más alta de lo que parece. Tanto de anfitrión como de viajero. Los viajeros de Airbnb rondan los 30 y muchos, de manera consistente en todas las ciudades que hemos estudiado. La media de edad entre los anfitrión es más alta, pero los viajeros ya son así. Vemos una gran mayoría de viajeros, estamos en el caso de Barcelona, por ejemplo, un 85% tiene estudios superiores, viajan o bien en familias o bien en grupos muy reducidos. Y vemos cómo las herramientas de transparencia, de trazabilidad, de reputación online, de confianza que desarrollan los modelos de negocio en la economía colaborativa, también fomentan un tipo de usuario, un tipo de viajero, más concienciado sobre su propia reputación como viajero, más concienciado sobre a dónde va y lo que busca. Y, en definitiva, con una nueva actitud respecto al local, respecto a la persona con la que van a interactuar y la ciudad con la que van a interactuar. Y me gustaría acabar esta pequeña introducción con un dato muy revelador respecto del destino y el impacto sobre el destino. Hoy en día la Organización Mundial del Turismo, la Comisión Europea, cualquier gobierno de Estado, cualquier agencia de turismo te va a decir que un destino turístico no está completo sin ofrecer ya servicios en el entorno de economía colaborativa. Ningún destino competitivo puede llamarse competitivo si no está ofreciendo este tipo de oferta. En los estudios que hemos hecho desde Airbnb, pero también en otros estudios en academia, en federaciones y asociaciones de todo tipo, se ve de manera consistente cómo de un 20 a un 30% de viajeros que visitan un destino no irían a este destino si no encontraran alojamiento colaborativo. Y es un dato ya muy tangible, muy remarcable de cómo estos modelos están para quedarse y cómo estos modelos son buenos para el destino. Sí, sí, efectivamente. ¿Quieres explicarnos, Violeta, cuál es el usuario típico o de perfil que utiliza el intercambio de casas? Buenas tardes. Soy Violeta Díaz y formo parte del portal intercambiocasas.com. Y el portal existe aquí en España desde el 2006. Anteriormente solo existía la versión inglesa, que era Home Exchange. Y poco a poco la idea fue, pues a partir del 2005, personalizar un poco los portales y empezar a ampliar y a crearlos en toda Europa. Se empezó en Francia, donde ha tenido una estupenda acogida, y en España también. Realmente cuando yo empecé con el portal había unas 200 casas en el sur, únicamente que pertenecían a extranjeros. Y ahora hay una difusión en España de más de 4.100 casas y realmente en todas las comunidades españolas. No únicamente ya en zonas de playa, sino también en el interior. Por lo tanto, vemos que el usuario del intercambio de casas está buscando mayor calidad. Primero, para sus vacaciones, lo que quiere es disfrutar de una casa completa, en la que va a encontrar una cocina, en la que va a encontrar incluso, pues si es una familia, que vemos que en el portal hay más o menos un 50% de familias con dos y más hijos, entonces va a tener todo lo necesario incluso para el bebé. No va a tener que venir cargado con todo lo que necesitan los pequeños. Habrá habitaciones infantiles, con juegos, juguetes, además podrán intercambiar las bicicletas, el coche también, el coche se intercambia con bastante frecuencia, sobre todo cuando se viaja de un continente a otro. Y luego, claro, lo importante aquí es el poder vivir como la gente local, porque en nuestro portal lo único que se paga es el fee para ser socio del portal y luego las dos partes no pagan absolutamente nada. Es decir, que van a ponerse de acuerdo, van a estar una semana, 15 días, dependiendo, y no se paga nada, ni en concepto de gasto, ni de luz, ni de nada. Entonces, el ahorro es muy importante. Nosotros estimamos que más o menos entre un 50% un 58% del ahorro del gasto total de las vacaciones. Eso permite quedarse más tiempo, tener una experiencia más profunda y al mismo tiempo, pues bueno, la familia va a preparar no solo un regalo de bienvenida, por ejemplo, para que realmente el socio, el usuario que llega, pues tenga acceso a todos los productos locales y los pueda descubrir, sino que además prepara una carpeta con información de primera mano, sobre todo lo que está no solo en la ciudad, como en una guía turística y únicamente pues los museos, etcétera, sino que, por ejemplo, el restaurante de la esquina, la tienda, donde se puede ir a comprar y al final lo que buscan nuestros usuarios es eso, formar parte de una comunidad, en estos momentos son 65.000 socios los que tenemos en 150 países y también es notable que el intercambio cuando se hace, en este contexto es realmente en la mayoría de los casos para las vacaciones, aunque también puede ser pues con motivo de un festival o en ese momento pues también hay mucha demanda y también los usuarios lo utilizan así, pero en general para las vacaciones y se hace en un 80% fuera de España. Por ejemplo, nosotros españoles lo que estamos buscando con un intercambio de casas es podernos marchar pues a Estados Unidos, a Australia, que hay muchas casas también, a Canadá, a toda Europa y a Europa cada vez más también vemos que la tendencia pues bueno, es un poco más de fin de semana, de puente largo, incluso en Navidad o Semana Santa y más o menos es lo que caracteriza a nuestros usuarios, vivir como la gente local y sentir que forman parte todos de una misma comunidad que está buscando lo mismo. Muy bien, sí, la verdad es que yo creo que hay varios puntos, está claro que la democratización del uso de servicios turísticos o del viaje que está claro que a través de la economía colaborativa es mucho más sencilla, aquí vemos modelos que son con intercambio de dinero de transferencia y en cambio hay otros que no son así y este nuevo consumidor realmente es, bueno, el turismo colaborativo está como impactando en toda la línea o en todo el viaje, la línea de viaje del turista que ya es desde la movilidad hasta el alojamiento hasta lo que hago en el lugar de destino y habéis comentado también la parte esta de la búsqueda de lo local que yo creo que esto todavía es algo que yo creo que nosotros lo tenemos como muy claro pero no sé si realmente las empresas más tradicionales entienden que la clave está realmente ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Sabes que de pronto ya no queremos más servicios estandarizados y tal, tal, tal? ¿Qué creéis? Sí, yo personalmente pienso que un poco el perfil como decíais vosotros dos es un perfil pues de una persona de más de 35 años edad mediana 40 hasta 55 e incluso más son personas que ya han viajado bastante y están muy cansadas de un turismo masificado tradicional están buscando un valor añadido que encuentran por ejemplo con el intercambio de casas Mar por favor yo creo que hay una evolución en lo que se usa cuando se viaja o sea antes y esto también está muy relacionado con la globalización y la evolución de la civilización antes cuando viajabas a un sitio pues querías saber qué se comía allí comprar ese producto de allí pero hoy en día no hace falta viajar a ningún sitio para comer un tailandés un indio un japonés o comprar productos de cualquier país o sea los tienes en tu propia ciudad entonces esto ya yo no me voy a ir a Japón para comprar algas nori las tengo en la isla entonces claro todo esto ha perdido el interés porque ya tenemos acceso a esto entonces ahora lo que quieres cuando viajas es vivir como se vive allí pero ya no comer o comprar el producto llevártelo luego para tu madre tu padre no es vivir como se vive allí integrarte fundirte con ese país entonces la mejor manera de hacerlo es el contacto con la persona o sea ahora estamos cuando viajamos buscamos la experiencia pero con la persona de allí no con el producto las tradiciones o la gastronomía sino con la persona la persona local es la que te va a dar esa experiencia de tu viaje o sea buscas eso hablar con esa persona saber cómo es su día a día vivir en su casa utilizar su coche es una evolución natural de cómo se han presentado las cosas el acceso que tenemos hoy en día a lo que no es nuestro a lo que es de otros países yo en la misma línea cada vez se viaja más cada vez hay menos destinos exóticos se puede llegar a todas partes cada vez hay más información cada vez hay más acceso y lo que está clarísimo es que se está entrando en un nuevo turismo de experiencias se está buscando la experiencia esto lo ve tanto el sector tradicional como los modelos más innovadores y las buenas noticias para la economía colaborativa es que es un entorno perfecto para el desarrollo de estos modelos de negocio y la verdad es que es muy muy competitivo bueno seguramente aquí de hecho es otro mérito de la economía colaborativa las nuevas tecnologías su uso intensivo en este ecosistema está haciendo evolucionar el propio sector o sea que seguramente sí es el acceso a la información es que cada vez se viaja más pero también estos nuevos modelos están dinamizando la manera como viajamos y vemos además como el sector clásico se está adaptando a dinámicas generadas por este tipo de empresas sí aunque yo creo que están como todavía un poco lejos o sea bueno ahí empieza a haber cadenas hoteleras importantes que se empiezan a acercar a un modelo más bueno más cercano al del modelo de la economía colaborativa pasa que me parece un poco bueno en todo caso tienen que adaptarse pero me parece que les faltará porque yo creo que las empresas más tradicionales un hotel mismo si hablamos de un hotel es normalmente del hotel hacia el cliente es mis normas tienes que entrar a esta hora desayunar a esta hora tal 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 esto es algo que también yo creo que es lo que ha hecho que crezca el otro modelo porque en cambio los de economía colaborativa están hechos desde los ciudadanos de los peers a los otros peers no tiene la misma flexibilidad pero es curioso es interesante ver cómo adaptan el lenguaje cómo adaptan el marketing cómo adaptan las herramientas de social información es interesante ver la propia evolución del sector tradicional digamos a través del liderazgo de estos modelos innovadores sí porque evidentemente se están dando cuenta de que es el propio ciudadano yo creo que lo hemos dicho aquí varias veces el que está pidiendo eso de la misma forma pues bueno que compran sus vuelos hay vuelos baratos entonces organizan sus vacaciones de otra manera y también lo que se produce entre nuestros usuarios es que se establecen contactos vínculos con la gente del país que eso también es un factor muy nuevo que antes era muy difícil tú te ibas a un hotel a cualquier ciudad San Francisco Nueva York y no conocías a nadie de allí era muy difícil entrar en la cultura y en una capa más profunda ahora con el intercambio de casas pues es fácil están en contacto se conocen muchas veces dependiendo de donde estén ambas casas van a intentar cruzarse a mitad de camino compartir una comida y están en contacto incluso durante el propio intercambio durante la estancia pues están comunicándose ¿por qué no vais a tal sitio? ¿tenéis tal restaurante? es abrir un poco más el círculo y crear otros vínculos La propia emergencia de una comunidad de usuarios ya es una experiencia en sí misma a través de Airbnb es como grupos de gente tienden a encontrarse diseñadores arquitectos a comunidad gay y lesbian se está generando no solo una nueva manera de viajar una nueva manera de internacionalizar las ciudades y de generar relaciones muy potente además el hecho de que haya comunidades de ese tipo repartidas por todo el mundo eso te da una emprendedores o gente que sencillamente se conoce un viajero que viaja a Madrid mañana por la mañana a casa de alguien se establece una relación personal se conocen y oye quieren saber el uno del otro y cuando el de Madrid va a la ciudad de este viajero que también es anfitrión de Airbnb pues le hace la reserva y en fin tenemos múltiples historias de amigos de grupos de conocidos que han ido emergiendo por estos modelos de negocio que están basados en la comunidad y el poder de esta comunidad de usuarios Sí, yo lo digo siempre a ver nosotros podríamos alquilar coches o trajes de buzo o sea que lo importante es que tienes una comunidad o sea lo que hacemos es gestionar una comunidad de personas que se ponen en contacto que tienen experiencias que o sea lo último es lo que están haciendo allí pero en realidad este contacto es lo que aporta valor a la plataforma y a la experiencia y a la forma de usar este servicio ¿Vosotros tenéis datos de por qué utilizan la plataforma básicamente? porque siempre se ha hablado lo primero el tema económico es más económico que el tradicional bueno en todos los casos seguramente que no será así el segundo hasta hace poco era la sociabilización precisamente que es lo que vosotros decís y luego el tema del medio ambiente venía después un modelo más sostenible que fuera más responsable con el medio ambiente lo que tú decías Ángel de la responsabilidad sobre el destino ¿Vosotros tenéis datos sobre la realidad de esto? ¿El impacto medioambiental? ¿El impacto sí? Sí la verdad es que no te puedo dar los datos de memoria pero en los estudios de impacto económico tenemos un apartado de impactos medioambientales donde básicamente se detalla que es un modelo muy 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 competitivo en ahorro de energía en ahorro de agua y en ahorro de nueva construcción por puro sentido común y también detectamos una propensión más alta que el turista tradicional a utilizar transporte público o servicios públicos Sí y en nuestro caso la Universidad de Bérgamo de Italia hace dos años hizo un estudio porque no se había hecho nunca y de hecho es algo muy nuevo entre unos 8.000 socios del portal nuestro para estudiar el perfil ver quiénes eran los que intercambiaban su casa etcétera y en efecto pues la mayoría de los que forman parte del portal tienen realmente un sentimiento muy alto en cuanto a todo lo que es respeto del medioambiente reciclaje comprar local por eso también les gusta intercambiar su casa porque están comprando productos locales mientras están allí porque pueden cocinar y acceder a ellos y también descubrir un poco lo que es la cultura del país es una de las primeras motivaciones con respecto al viaje y al intercambio de casas es realmente la cultura el conocer a la gente el saber cómo se vive y bueno pues el impacto medioambiental también es uno de los factores importantes el caso de movilidad parece muy obvio nosotros desde que lanzábamos decíamos que era una opción de movilidad sostenible lo podíamos intuir pero sí que con los años hemos visto pues lo he dicho en la otra mesa tampoco me quiero repetir si hay la misma gente pero sí que hemos podido analizar impactos en el sentido de que al ser una opción de movilidad más en las ciudades esto permite que las personas dejen de tener coche en las ciudades o sea lo he dicho antes de las bajas de los coches que sean de baja en nuestra plataforma el 99% son por venta del vehículo solo un 60% reponen coche el otro 40% pasan al otro lado pasan a ser conductores porque ya saben que pues a 500 metros de su casa tienen una oferta de 5, 6, 7 coches de Social Car que van a poder utilizar por lo tanto ya estamos hay un impacto se está vaciando la ciudad de coches o sea Barcelona, Madrid podrán llegar a los estándares de París o de personas que son propietarias de coches se está reduciendo este número y otro impacto que teníamos muy claro y hay estudios sobre la industria car sharing que lo han estudiado que lo demuestran que la persona quien alquila o sea el conductor es un usuario de transporte público porque decide no tener coche entonces usa un car sharing pero es que nosotros hemos visto que el propietario del coche también aumenta su uso de transporte público porque piensa o sea racionaliza mucho más el uso del coche si esa persona tiene un alquiler de tres días y resulta que esos tres días lo necesitaba uno y lo hubiese cogido ese día usará el transporte público porque no quiere perder el ingreso que le genera esos tres días no solo son los que alquilan los coches sino que los propios propietarios empiezan también a usar más el transporte público y dejar su coche a disposición de otra persona que lo necesita entonces bueno son impactos que evidentemente afectan a la sostenibilidad de las ciudades Sí, sí bueno en todo caso la empresa tradicional debería como medio adaptarse a este nuevo usuario y en el otro caso que es desde la administración pública deberían de tener claro que precisamente la satisfacción de ese cliente se podría trasladar o medir de alguna manera para la reputación del destino que era de lo que también queríamos hablar en esta mesa entonces si quieres Rafael Buenas tardes a todos de hecho seguimos hablando de clientes ahora hablamos de clientes valorando esa experiencia yo veía esta mañana unos tuits alguno de vosotros lo ha emitido esta mañana citando a algún ponente la calidad no tiene métricas ¿recordáis? ¿alguien se declaró autor de ese tweet? eran varios que mencionaban eso yo llevo 10 años en el sector turístico estudiando monográficamente cómo la calidad tiene métricas en el entorno online que es clientes valorando su experiencia clientes poniendo reviews clientes poniendo notas eso es como hoy en día valoramos cuál ha sido la calidad de la experiencia hasta ahora en la industria tradicional hotelería restauración y desde hace unos años esa nueva capa que también no hablabais esa nueva capa que es la capa de reputación vinculada a el uso de unos servicios de la economía colaborativa P2P etcétera no vamos a hablar no nos vamos a hablar más sobre el concepto y que debemos incluir o no incluir en el concepto ¿cómo articuláis vosotros esa capa tan importante en vuestras plataformas de clientes que necesariamente tienen que validar que ese modelo es bueno es satisfactorio ¿cómo tenéis en vuestras plataformas la capa reputacional la capa en la que los clientes valoran cómo le ha ido cómo no le ha ido nos explicáis Mar, coches empezamos por coches bueno nosotros evidentemente es una parte fundamental para generar confianza en el servicio aparte estás como obligado a hacerlo porque cuando montas una plataforma de economía colaborativa lo primero que oyes es el consumidor no está protegido está más protegido casi porque tiene esas valoraciones transparentes totalmente cero tocadas por nosotros o sea se están hablando entre ellos aquí la plataforma no es una marca hablándote un producto sino que del producto hablan entre ellos nosotros lo que tenemos es esta herramienta que cuando termina el alquiler pues bueno ambas partes reciben un correo electrónico donde se pregunta sobre el servicio entonces hay evaluaciones sobre los conductores los propietarios y los coches o sea también se evalúa el propietario del coche o sea a lo mejor tiene un coche estupendo pero es un borde todo esto también queda reflejado y evidentemente se evalúa esto aparece automáticamente en los perfiles de los usuarios y aquí Socialcard no hace nada nosotros no no los tocamos estos comentarios el comentario es malo pues la próxima día te espabilarás en hacerlo mejor porque es que simplemente vas a dejar de tener alquileres si te interesa alquilar hazlo bien sería absurdo que nosotros manipuláramos esto porque entonces no podrías dar ninguna calidad de servicio en el caso del B&B estamos hablando de hacer posible dos cosas que un anfitrión comparta uno de los activos más preciosos que tiene que es el propio espacio en el que vive y que en definitiva se establezca una relación de confianza entre dos desconocidos en tiempo récord otra vez hablamos de confianza como decía Mar si no estableciéramos mecanismos muy reforzados para generar esta confianza el B&B no existiría estas relaciones no se llevarían a cabo y entonces siempre digo que me cuesta mucho hacer la enumeración de todos los elementos que aseguran transparencia trazabilidad y reputación online a través del B&B porque son muy complejos y son muy largos lo mejor es lo mejor la verdad es que es utilizarlo pero el sistema de doble revisión los sistemas de visibilidad de transparencia para los que nos escuchan básicamente en los años 90 eBay inventó el sistema de estrellitas para evaluar un servicio un producto TripAdvisor lo trajo al turismo y Airbnb le da una nueva vuelta porque no se evalúa únicamente el servicio sino que se evalúa el tomador del servicio el viajero lo que se hace es generar un sistema doble en que construye reputación online tanto el anfitrión como el viajero el viajero tiene tanta seguridad sobre el sitio como el que va como el anfitrión sobre la persona que está trayendo a casa y la idea es hacerlo de manera comprensiva y de manera compleja para dar un ejemplo no se permite leer el comentario de la otra parte hasta que han pasado 15 días después de la estancia de tal manera que se evita el puro instinto humano de intentar ser más simpático de lo que toca o sea se intenta generar todo tipo de herramienta que permita una evaluación sincera y trazable Violeta en vuestro caso en nuestro caso es un poco diferente que apelas aún más a la parte emocional con todo el cariño a Airbnb sí aún más emocional aún más aún más porque el lema nuestro podría ser pues estoy en tu casa mientras estás en la mía entonces aquí tampoco hay transacción económica entre las partes entonces tampoco podemos entrar en un sistema de puntuación muy definido sin embargo si hay un sistema ¿cuándo es la norma en el sector turístico todos los que sabéis como usuarios o como proveedores en vuestro caso sí que tiene esa particularidad donde no hay esas estrellitas que hablaba Ángel o esa triple valoración que hablaba Ángel no tampoco porque cada casa es diferente y depende un poco de lo que cada uno esté buscando en cada momento puedes intercambiar perfectamente una casa de siete habitaciones enorme con jardín piscina pero solo va a viajar una pareja y le interesa estar en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona entonces le da igual que sea un estudio muy pequeño en ese momento es lo que está buscando y es lo que necesita entonces va a hacer su intercambio y a raíz de eso pues podrá poner un comentario y son comentarios libres tampoco entramos en ellos ambas partes pondrán un comentario y van a definir pues bueno la familia ya ha sido muy acogedora hemos encontrado un regalito al llegar el sitio es fantástico corresponde exactamente con lo que buscábamos etcétera pero es posible que el siguiente pues no esté buscando lo mismo entonces hacer una evaluación en este caso una puntuación diría es complicado sin embargo pues sí hay muchas casas que tienen cinco hay hasta diez comentarios y el siguiente que llega y que quiere intercambiar con esa casa puede perfectamente escribir a cada uno de esos usuarios para preguntarle y que contraste y que confirme que realmente es una casa que le interesa luego tampoco hay sistema de estrellitas porque una casa pequeña normalita puede ser muy interesante para alguien que en ese momento repito es lo que está buscando entonces puede ser una casa de 35 un estudio de 35 metros cuadrados pero no se puede puntuar no se puede estimar de otra manera que con respecto a lo que el otro estará buscando en ese momento y aunque sea sin métricas en vuestro caso sin métricas sin estrellitas sin notas y vamos hacia allá en estos momentos ¿buena satisfacción de los usuarios de vuestras plataformas? La nuestra es un 93% me parece que una vez es lo que salió de este estudio de la Universidad de Bergamo un 93% de satisfacción en la nuestra altísima y creciendo el número de usuarios de manera muy clara en el año 2015 un millón y medio de españoles van a viajar con Airbnb y vemos que el número de viajeros crece y crece la satisfacción es estamos muy contentos de la satisfacción del usuario con lo cual se confirma eso de que reputación es un elemento de captación de nuevos usuarios totalmente Mar, en vuestro caso Sí, igual la satisfacción es enorme y esto más que captación bueno, más que ser una potente herramienta de boca a oreja fundamental para el crecimiento también es una herramienta buenísima para la repetición que para nosotros es fácil la verdad es que nosotros os hacía la pregunta un poco con trampa porque nosotros como investigadores de mercado nos hemos preguntado eso mismo incluso lo hemos puesto en contraste con la industria tradicional y a mí no me toca hacer de vocero de nadie pero quizás por no estar representados en este track no sé si y por favor tirar algo para intervenir no esperéis al final pero hay críticas a estos modelos reputacionales de la economía colaborativa uno de los habituales es que está muy sesgado y yo puedo confirmar que por ejemplo los alojamientos colaborativos tienen mejor valoración en la mayoría de las ciudades donde lo hemos comparado y digo Madrid, Barcelona, Lisboa, Santiago, Chile, etcétera que los establecimientos convencionales marcadamente mejor valoración pero hay toda una tendencia a decir son valoraciones muy sesgadas son valoraciones inflacionadas algunos hablan incluso de que ese mecanismo que nos explicaba Ángel de la doble valoración es la que sociológicamente hace que se desactive la posibilidad de poner críticas negativas entonces me gustaría conocer vuestra porque es algo que pulula y creo que no hay aquí ahora mismo no sé si alguien lo tenía en el disparadero pero es algo que pulula que nos persigue oye nominalmente hay buena reputación desde el punto de vista de la aportación que Lucía decía al principio la aportación que hace economía colaborativa a la experiencia de un turista en un territorio nominalmente parece que es buena está muy condicionada esa nota está muy sesgada dos variables fundamentales el sistema de cálculo del que hablaba Ángel y el de militancia activa y emocional si me permites del que hablabais un poquito más es que creo que son dos cosas distintas la satisfacción del usuario el nuestro por ejemplo que está buscando algo muy definido en sus vacaciones quiere una experiencia más local quiere conocer a la gente va a contactar con gente del lugar es su satisfacción pero luego eso quiere decir que el destino como tal lo está calificando o está diciendo que es un destino el destino es el sumatorio me he alojado con un intercambio es un intercambio económico he cogido un coche he hecho con un cicerone local he hecho una actividad y le estoy metiendo toda la capa colaborativa al final sois destino por sumatorio tú no defiendes el destino tú sola efectivamente pero por ese sumatorio e insisto en la pregunta ¿está inflacionada esa muy buena nota que tenéis los servicios colaborativos? no digo manipulada cuidado digo inflacionada por el propio por el que van a decir de mí voy a hablar bien dices que has hecho la pregunta con un poco de trampa yo he contestado con toda la intención por eso me he centrado en el crecimiento número de usuarios creo que en el caso al menos nuestro es muy evidente que a la gente lo gusta y que la gente aprueba el modelo entrando más específicamente en el tema de la doble revisión creo que un usuario experimentado ve claramente el tipo de experiencia que va a tener y esto es y no solamente lo va a ver sino que además tiene la capacidad de contrastarlo antes durante y después de la reserva tiene la capacidad técnica a través de la plataforma de hacerlo y creo que también nuestros sistemas de reputación online y de medición de la satisfacción son muy competitivos comparado con cualquier otro sistema que pueda haber online en el sentido que sí que es verdad que tiende a la simpatía pero también se pueden medir muy claramente las malas experiencias digamos que tampoco es positivo aquellos modelos que fomentan el comentario negativo porque se generan toda una serie de dinámicas que distorsionan mucho más por el otro lado que no este tipo de sistemas digamos más positivos pero que tiene toda una serie de pasos que dajan muy a las claras pues que la gente ha estado ahí que la gente ha estado contenta y que a pesar de quizá estos dos puntos la experiencia general ha sido positiva y yo ya te digo en definitiva me centraría en que el modelo funciona y funciona muy bien y que a la gente le encanta y que el boca y oreja funciona fantástico y que los sistemas de reputación online aparte de estar muy desarrollados en comparación son muy competitivos Mar Nosotros nos cuestionábamos esto también decíamos bueno que pasa que todo el mundo habla tan bien ¿no? ¿será que no quieren hablar mal de esta otra persona con la que han intervenido? ¿Hablan bien y con volumen? En el caso de Airbnb lo tenemos claro y Ángel apunta muy bien tengo un millón de usuarios pues no sé cuál será la tasa de poner reviews versus millón de usuarios millón y medio en vuestro caso son buenas y muchas y nos da consistencia reputacional Sí, sí la gente estas valoraciones las suele hacer o sea no cuesta que valoren y las valoraciones son positivas entonces nos daba miedo esto ¿no? que no que no fueran que tuvieran miedo a criticar porque claro para nosotros es un sistema de control de la calidad del producto si a mí me van diciendo que el coche es maravilloso el coche es maravilloso un día me llaman y me dicen es que el coche está hecho una porquería y no me lo han puesto nadie lo ha dicho para mí lo que ponen es una herramienta también para la plataforma para saber que lo que se está ofreciendo está bien entonces lo que hicimos fue en el mismo momento en que se hace esta valoración tienes la oportunidad de poner un comentario interno que te comunicamos que solo lo va a leer social car si no te atreves a decirlo aquí dímelo al menos a mí entonces hemos comprobado con el tiempo de tener esta herramienta que lo que se escribe es lo mismo que hay una correlación en tono positivo o está en blanco o sea que en realidad esto te demuestra que hay una cierta sinceridad porque si no a nosotros pues si no no hay ningún problema en que nos digan las cosas ¿Quieres terminar Rafael? y así dejamos un turno para si alguien tiene alguna pregunta de hecho yo creo que directamente que tenga algo que enlace directamente si no solamente una reflexión muy rápida y casi es recogiendo cosas que habéis hablado antes ayer estaba en Santiago Compostela y cuando les preguntaba sobre oye aquí siempre dices ir bien bien lo siento Ángel pero y aquí alojamientos colaborativos como está me decían aquí no aquí no triunfarán por una sencilla razón Santiago Compostela tiene muy buena planta hotelera y muy barata y enlazaba con que sigue siendo un argumento muy importante el de precio Lucía lo preguntaba antes creo Mar que un alguien de la sala antes cuando cuando se manifestaba que era usuaria tuya reconocía yo empecé a usarlo por precio fue mi palanca luego fidelizamos luego oye esto no era tan peligroso ¿no? como me habían dicho la parte contraria pero y me decían eso me decían oye no es que el precio sigue siendo la variable realmente importante entonces y allí me decían ¿sabéis dónde lo petaría todo esto? en el propio camino de Santiago en reinventar la experiencia del camino de Santiago a partir de una capa colaborativa con lo cual ¿cómo podemos incorporar capa colaborativa para mejorar la experiencia en un territorio? la gente va a andar o en bici por no hablar manifestamente de Barcelona donde por desgracia volveríamos una vez más a Ángel oye no es que sigue habiendo ultra concentración en los barrios turísticos ¿qué podemos aportar ¿qué podemos aportar como industria colaborativa a la mejora de experiencia en territorios que tú lo decías antes más deslocalizados no necesariamente el urbanismo es que ya existe el nuestro portal ya lo vemos lo estamos viendo cuando decía al principio que las primeras 200 casas que existían estaban únicamente en zona de playa y en una comunidad pues ahora hay casas en Santiago de Compostela en Ferrol en León donde quieras en toda España encuentras casas para el intercambio yo contestando tu pregunta y esto lo sabrás tú mejor como analista pero en fin cuando se pide la valoración de un servicio generalmente el precio es la primera la primera categoría para cualquier servicio cuando un consumidor decide consumir en el caso de hoteles contra todo tipo de short term rental o Airbnb lo creo que lo más relevante es que la segunda tercera categoría se intercambia con los hoteles que es que tanto tanto el viajero de hotel como el viajero de Airbnb seguía por precio como primera categoría pero la segunda es que el viajero de hotel busca tener todos los servicios cubiertos que en fin hablando en plata que se lo hagan todo y el viajero de Airbnb busca más autonomía o busca otro tipo y eso se ve consistentemente en todos los estudios de ahí que discrepe un poco de los compañeros de La Coruña porque el viajero es diferente y el tipo de experiencia que buscan es diferente no creo que el debate esté directamente sobre el precio ¿creéis realmente el turista es totalmente diferente? ese turista que hemos llamado el turista poliédrico que se cambia el sombrerito y ahora con corbata me toca hotel NH me lo digo por hablar de un arquetipo y ahora me quito y me voy no es una persona que se cambia el sombrero son dos tipos de personas ¿sí? lo tenéis muy muy claro vuestro cliente no es un cliente que tiene diferentes usos según su rol profesional turístico vacacional esta mañana había una mesa redonda sobre la de ciudades y han preguntado ¿cuánta gente de vosotros utiliza Airbnb como alojamiento principal? como primera opción y salía una mayoría de gente creo que los dos modelos no son incompatibles o sea yo mismo utilizo hoteles porque no tengo absolutamente nada contra los hoteles y también me gusta de vez en cuando pero sí que hay preferencias hay un modelo de viajero que va a tener preferencia por tener más autonomía en su alojamiento y otro que le gusta bien legítimamente y la más de bien pues tener más servicios incluidos en su alojamiento muy bien creo que tenemos una pregunta aquí ¿no? ¿qué tendré? ¿tenéis alguna pregunta? ¿alguien? mira por aquí hay una que vamos a tener que ir acabando tenemos otro ponente detrás hola ¿se oye? sí bueno simplemente que cuando hablabais de la satisfacción de usuario había un tema que me he acordado que a mí lo que me impacta es las pocas incidencias que hay ¿no? ya no lo que decías tú lo mides en satisfacción tú millones de usuarios conozco muy bien Socialcar ¿qué pocas incidencias hay habiendo coches? pensaba en Airbnb la tontería de cuántas toallas roban en Airbnb cuando se roban en hoteles y no se deben robar y la pregunta era esta ¿cuál es la clave? ¿es el usuario? ¿es el perfil? ¿es esa persona que tiene 35, 38 esta conciencia? ¿cuál es la clave? porque el servicio entiendo que todos están bien online funcionan bien están bien pensados ¿por qué hay tantas pocas incidencias? que es otra manera de verlo de la satisfacción o el comportamiento del usuario que enganza con el comentario está inflacionada esa buena satisfacción pero es que ya por eso la tasa de sinestralidad comparada de nuestra flota comparada estos son números o sea aquí ya no hay evaluaciones no hay nada comparada con la tasa de sinestralidad del renta car vamos que la petamos o sea es la mitad vamos con más cuidado cuando cogemos un coche en el activo las quejas a la OCU exacto las quejas a la OCU que en este tipo de sectores le respondemos concretamente el contacto humano o sea no es lo mismo y en nuestro caso agarrar un coche de un señor con una con una armilla verde que te da una mano y tal que no coger el coche de Ángel con el que estás un rato hablando te da su cargador de iPhone te enseña no sé qué ya es que voy con el coche de Ángel entonces claro voy a ir con cuidado cuando entre en un parking porque se lo tengo que devolver a Ángel y tengo que volver a ver a Ángel y como le dices se lo devuelve a Rayao se me va a caer la cara de vergüenza que no es lo mismo que cuando se lo devuelves al señor del chaleco ¿no? y el respeto el respeto estás en una casa que no es la tuya al mismo tiempo sabes que hay alguien en tu casa pues la estás cuidando con especial esmero y realmente pues tienes cuidado con todo y puede ocurrir puede ocurrir que de pronto pues tengas un gesto un poco brusco y rompas algo eso en ese caso también en nuestra web proporcionamos un modelo de acuerdo para que ambas partes lo firmen es un acuerdo entre particulares pero ahí se puede especificar pues si rompo algo lo pago y ya está y funciona muy bien y nosotros igual si vas a casa de alguien están las fotos de la familia está la guitarra están sus discos vas con mucho cuidado de no tocar nada acabas acabas tocando menos que en una habitación de hotel muy bien pues muchísimas gracias Mar, Ángel, Violeta, Rafael vamos a dejarlo aquí porque necesitamos bueno continuar con todo el contenido que tenemos así que gracias chicos gracias os acompaño allí aplausos 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 aplausos